y grabando las neves más amigos reno nevada esto está de lujo esto está especial créanme este pueblo está pero bonito de vacaciones en reno nevada miren qué lujo miren qué especial miren qué bonito es eso luego reno nevada otra de la ciudad está vamos a seguir grabando más ciudades miren qué lujo miren qué bonito este edificio miren qué decoración les voy a mostrar acá esto está de lujo esto está especial este pueblo luce por todos lados ambiente agradable y como un estilo como una decoración de calar no creo eso va a ser para el como un estilo nada más así es el carro más alto que he visto aquí en eeuu así que va y mostrándoles acá todo como está todo yo estoy diciendo que andamos por dubai ajá algún día vamos a ir a dubai ajá algún día never know when never know when but someday sí es un país de los más ricos que hay en el mundo es ricos y muchos países de por allá estaría son tienen mucha plata mucho dinero algún día no sabemos cuándo pero un día vamos a ir por allá no se pierde no bueno también felicitamos a brandon miren porque hoy está cumpliendo año ayer ayer ajá hoy pues andamos celebrando con él el cumpleaños vamos felicitamos a brandon ahí así es así es así es un saludo nuevo de este mes un saludito a mi hija que la pase muy bien un saludo desde aquí y su mami que la quiere mucho que la extrañamos aquí quedando con nosotros un saludo para mi hija Isabel que bonito mire que especial este es un lujo es un pueblo muy bonito por eso se lo estamos mostrando aquí es un pueblo pequeño pero de muchas cualidades bonitas es un poquito así升 across entonces vamos a ir El barrio de la calle Es un barrio Es un barrio La calle La calle va a la grabar La calle El barrio de la calle qué bonito mire qué especial esto está de lujo claro que sí mostrándole qué bonito está aquí si son los ojos es un pueblo de casinos también qué bonito mire qué especial este lujo esta ciudad de telujo y arroz ya se puso gorro porque está un poco heladito así es los que han dado cruces estamos mostrando acá qué bonito está el pueblo este pueblo de la ciudad está muy bonita suscríbase denle like y activa la campanita y ahí sigue grabando recuerda que tenemos dos canales uno se llama El Salvador 408 y el otro se llama Guachapán 6 oscuro no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es un lujo esto es en Reno, Nevada mostrarle qué bonito está claro que sí, en Estados Unidos MonacoAD con esto nos despedimos nos vemos hasta la próxima